Bueno, y según el séptimo balance del Sistema Nacional de Protección Civil, aunque se reporta una reducción en el número de emergencias atendidas, los accidentes de tránsito y la cantidad de personas lesionadas se mantuvieron elevados. Las 35 personas fallecidas y más de la mitad de las lesionadas ha sido el saldo de los 401 accidentes de tránsito, que se reportaron desde el 24 de marzo hasta el 1 de abril. Los problemas han sido invadir el carril, velocidad inadecuada, distracción del conductor y manejar en estado de ebredad. Según las autoridades, pese a los controles vehiculares y a las advertencias, las personas continuaron conduciendo bajo efectos del alcohol, por lo que hasta el 1 de abril habían sido capturadas 98 personas. Tenemos un problema que vamos allá, que es el periodo vacacional y que los salvadoreños debemos reflexionar y es nuestra cultura vial y se está causando problemas y debemos asumirlos porque nos generan tragedias. Según los datos consolidados, en comparación al año pasado, el número de emergencias redujo en 6.79%. En total, hasta el 1 de abril se atendieron a 421 personas lesionadas, 343 rescates acuáticos, 116 incendios y aún se trabaja en la búsqueda de una persona desaparecida.